Mi vida, mi más linda, bonita, en el mundo no hay nada igual como tú. Tú eres mi esperanza bendita, mi razón de vivir, y con su hermano en el querer no hay que perder el tiempo. Porque la vida, muy pronto te volvá, y bueno, me idolatro y te veo, y en mi piel el corazón siempre te voy a pasar. En el querer no hay que perder el tiempo. Porque la vida, muy pronto te volvá, y por eso te idolatro y te veo, y en mi piel el corazón. Siempre te voy a llevar, siempre te voy a llevar, siempre te voy a llevar.